Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas y sin embargo una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este nuevo domingo que el Señor nos regala, escuchamos esta palabra, este evangelio precioso que nos quiere despertar, nos quiere iluminar, nos quiere hacer tomar conciencia de qué es lo que es realmente lo más importante, como dice Jesús, cuál es la mejor parte en nuestra vida. Escuchamos que Marta recibe a Jesús en su casa. Qué gracia más linda recibir al mismo Señor, al mismo Jesús en nuestra propia casa. Y resulta que Marta, teniendo a Jesús en su casa, dice la palabra que estaba muy ocupada, estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa y esos quehaceres la fueron distrayendo, la fueron ocupando y la fueron colocando en un lugar muy distinto al que estaba María. María, justamente la hermana de Marta, dice que estaba sentada a los pies de Jesús y que escuchaba su palabra. Unas actitudes muy lindas, unas actitudes propias de una discípula de Jesús. Está sentada a sus pies, escucha su palabra, o sea, ella está atenta, consciente, viviendo ese momento que tiene a Jesús, lo valora, lo escucha, incluso está a sus pies. Podríamos ver allí toda una actitud orante de adoración, escuchando la palabra del Señor. Y cuando Marta le dice a Jesús, si no le importa que María la pueda ayudar, bueno, Jesús le da esta respuesta que es muy, muy importante. Con la respuesta que le da Jesús, no es que le está quitando valor a lo que está haciendo Marta, pero ciertamente Jesús está mostrando una primacía, tiene más valor, es más importante, es más valioso. Por eso Jesús dice la mejor parte, bueno, escuchar su palabra. ¿Cuántas veces nos puede pasar en medio de nuestra vida cotidiana de distraernos de la presencia del Señor, que se hace presente en nuestra vida en todo momento, en toda circunstancia, a través de personas, a través de gestos, incluso en momentos de oración nos puede pasar estar en la presencia del Señor y distraernos, desviar nuestra mirada por las preocupaciones, por los afanes cotidianos, por los quehaceres. Esta palabra justamente nos quiere devolver, llevar la mirada al centro, que es Jesús. Él es lo más importante, su presencia, su persona, su palabra. Entonces, esta palabra nos invita a que en nuestra vida cotidiana podamos ser conscientes de la presencia de Jesús y que eso nos lleve a una actitud orante, a una actitud de adoración, de escucha de su palabra, de estar a sus pies, que crezca nuestra comunión con Él. Y como dice Jesús, cuando tenemos esa gracia, cuando recibimos ese regalo, no nos es quitado, eso no lo saca nada ni nadie, ese regalo más grande. Así que vamos a pedir esa gracia para todos nosotros en este día. Que así sea.